Oye, pues me parece muy buena idea. Sí, ¿verdad? Y pudimos empezar a seleccionar. ¿Y para qué? Pues porque pusiste cosas... Mira, esto está casi nuevo. Ay, bueno, o sea, obvio, tío. Obviamente, o sea, esto está casi nuevo porque no le voy a dar a la gente así, pues, cosas como feas, ¿no? Muy bien. Eso me encanta. Así es de que me voy a llevar todo esto para la iglesia. Perfecto. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Nada. Le estoy dando mi ropa a mi tío Hico para que se la lleve a la iglesia? Ay, Anto, no. Mami, suéltala. ¿Para qué la dones? Sí, la quiero donar. No, no, no. Estas cosas tan divinas. ¿Cómo las vas a donar? Mami, o sea, mamita, sí, la voy a donar. ¿Ok? A ver. No, 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 mi hijita, no. Están nuevas. Mira, todavía está el de salud shortcito. Si no te gusta, te lo mando a la costurera que te lo remodele, por favor, mi hijita. ¿Y? Hazme caso, mi hijita. Las vas a usar. No, no las voy a usar, mi hijita. Sí, sí, las vas a usar. Yo sé lo que te digo, las vas a usar. Yo no sé esas ideas raras que te meten pato en la cabeza. A mí nadie me metió ninguna idea, mami. Se me hace horrible tener tanto ahí guardado cuando otras personas lo pueden usar. Mami, suéltala. No, 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 no. ¿Eso es serio? Mami, suéltala. Mami, mami. No, 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 la voy a usar. Sombra la iglesia. Sombra la iglesia. Sombra la iglesia. Mami, la iglesia no me da la ropa de mis hijos. No, no, no. Mami, suéltala. Mami, suéltala. Mami, suéltala.